Es que esto me estorba, pero es que hoy yo... Ya, ya, ya empezamos. Gracias. ¿Estamos? Listo. ¿Qué onda, público querido? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a un video más de último minuto. Uno de los videos, como siempre, solemos hacerlos por la tardecita o cuando tenemos información que esté bien cañona, aquí estamos nosotros lanzándonos en formato en vivo. Joanita, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Hola, ¿qué tal? Fabina y a todos los Fabinitos que van llegando y se van conectando muy, pero muy bien preparados para esta Semana Santa. ¿Qué vas a hacer? Así es, Joanita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La neta, qué pregunta, ¿no? Sábado 23 de marzo, a tan solo unos ocho días de terminar este marzo, y prácticamente, como lo digo yo, prácticamente se acabó el año. Prácticamente se acabó el año. Llega en el vero, marzo, abril, y viene abril. Vino uno de los meses más importantes, fuertes en el mundo, el espectáculo, sobre todo la fecha, el 13 de abril. ¿Por qué cumpleaños tú? Ah, ¿y entonces? Cumpleaños, uno de los mitoteros y chismosos más gorditos y panzoncitos que hay en el espectáculo, ¿verdad? Claro que sí. Mientras la notificación de YouTube va llegando y se van conectando algunos hitos, los voy saludando. Tenemos información fuerte, hay luto en el espectáculo, una lamentable noticia, pues que abarca en dos situaciones, por una parte el mundo artístico y por otra parte la vida de Andrea Legarreta. Estaremos hablando también de Daniel Bisoño y otras situaciones bien fuertes. Hay mucho, 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 mucho mitote, ¿sí? Y al mismo tiempo información seria. Dice por aquí Rosario, hola Fabián, ya de mi like, dice, conectado desde Guanajuato, dice Lorenzo, hola chicos, ya de mi like, dice Luis Alfredo Franco desde Brasil, hola chicos, conectados, dispuestos para escuchar el mitote, dice, hola Fabián, qué buen corte, qué buen corte te quedó. Ah, ¿te refieres a mi corte? Ah, bueno, pues decidí hacer un cambio, ¿no? Estamos abandonaditos. Estamos conectados en este momento para Somos Virales, para Red Viral, para Red Viral México, tanto en Facebook, TikTok y en YouTube. Saludo para Silvia, dice, hola, buenas tardes Fabián, ¿por qué? Ya no se deja ver, habla muy bonita. No, no, yo mantengo desorganizada. Yo la voy a mostrar que es que es organizada. No, me da mucha pena. ¿Usted le parece desorganizar a esa mujer tan bonita? Mire, pero no sé por qué rayos, yo no sé, pero bueno. No, y de repente la cámara, hola, hola a todos. Hola, hola Fabinitos. No, ella está guapa, está bonita, sino que es que a veces por la cámara no tenemos la cámara, o sea, que es un cuadro más, o sea, que nos abarca a todos dos y así, ya me pone a mí a aparecer acá. Dice Adelina, buenas tardes Fabini y Joanita. Hola Adelina. Hola amiga linda. Gusto de estar nuevamente con ustedes, feliz tarde y bendiciones igualmente para ti Adelina. Dice Rosa María Arias, buenas tardes Fabini, excelente programa de información verdadera, bendiciones para todos. Rosa María dice, y guapos los dos. Ay, chirrión. Gracias, tan bonita. Ahí estamos, ¿no? Preparándonos para hoy fin de semana, ¿no? Ahí, ahí, Fabini estrenando look de quinceañera. Y me quité la barba, y me dejaron el mero bigote, así, para parecerme a ser un Pedro y un Juan. Bueno, Fabinito, vamos con información. Yo creo que ya van llegando algunos, ya están conectándose algunos. Y bueno, ahora los voy saludando de nueva cuenta para agradecerles su fidelidad con nosotros. Oiga, fíjense que está en tendencia lo que sucedió el día de hoy, porque, pues, había muchos rumores, había mucha situación, mucha especulación. Se hablaba de situaciones fuertes, y creo que a veces, no sé cómo hace esta gente sobre los mediums, esta gente sobre todo que está, bueno, la gente que lee las cartas, habían hablado sobre situaciones fuertes de Kay Medilton, sobre el tema de un cáncer, pero nadie lo sabía. Es decir, se hablaba de otra situación, se hablaban de incluso un embarazo. Fabini, era algo súper misterioso lo que estaba pasando con ella. La verdad, muy, pero muy misterioso. No se sabía que estaba hospitalizada, que no estaba, que ya había muerto, que tenía un edificio, que era chiste. Bueno, muchas cosas se han hablado con respecto de este caso de Kay Medilton. Así es. Y fíjense que luego de la controversia que se armó en el entorno al verdadero paradero de Kay Medilton, de 42 años, hace unos momentos la presencia de Gales, pues, reapareció en un video para despejar todas las dudas y especulaciones que el mundo del espectáculo, bueno, hoy se pregunta. Kay había desaparecido del ojo público a eso de enero, fue lo que se informó en su momento, y que se había sometido a una cirugía abdominal. Esto era para retirar, hay quienes decían que un tema de embarazo, un tema también de una cirugía como con su apéndice, pero bueno, en su momento surgieron rumores de que podría ser el cáncer, pero luego, pues, lo descartaron en su momento. Monividente, este personaje tan polémico, pues, también salió a hacer unas declaraciones de que probablemente a ella le quedaban unos 10 meses de vida, ¿verdad? Y que si ella no fallecía, ella se retiraba de lo que hacía. Totalmente, sí, sí, o sea, no sé cómo, hasta que esta señora lo dijo, este personaje digo, porque es un hombre, bueno, evidente, no sabíamos lo del cáncer. No. No sabíamos lo del cáncer. Era un misterio toda la enfermedad de ella. Kay había desaparecido del ojo público en enero, como les platico Fabinitos, más tarde las sospechas de que algo muy grave estaba pensando o pasando con la esposa del príncipe William, porque reaparecería en abril, pese a que tenía compromisos pactados anteriormente y fueron cancelados. Además, también causó preocupación cuando admitió que una foto en la que aparecía junto a sus hijos después de la cirugía había estado retocada en Photoshop. Mucha gente preguntaba, ¿no? Ya no es. Utilizaron Photoshop. Algo pasó. Algo ocultan. Habían hablado, Fabinitos, de que una supuesta doble. Así es. Que no era ella y que ella ya había fallecido y que habían colocado una supuesta doble para las fotos y para todas las entrevistas o para todo lo que tenía que ver con ella. Fabinitos, pido un poquito de disculpas porque aquí afuera de nuestra residencia están parqueando un camión grandote, entonces el sonido estaba interrumpiendo un rato. Y a través de un video, Fabinitos, difundido en las redes sociales el día de hoy, Keith Middleton confirmó que sí tiene cáncer, Joanita. O sea, esto está fuerte. Pero que estaban esperando a informar de la mejor manera una vez que sus hijos estuvieran tranquilos respecto a este diagnóstico. Evidentemente, pues, tienen que hablar primero con los hijos, platicar qué es esta situación. Ellos no se enteren por las redes sociales porque esto lo va a impactar fuertemente, así. Así que, bueno, se tomaron su tiempo desde enero a hoy para aclarar. El mensaje está en inglés. El mensaje está en inglés, pero como yo soy un experto en el no inglés. Un expertólogo. Un expertólogo en el inglés, pero no lo sé, mentiras. Pero entonces lo vamos a leer en español, ¿verdad? Cito lo siguiente. Quiero tomar esta oportunidad para dar las gracias personalmente por todos los mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de una cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda la familia. Pero tengo un equipo fantástico de médicos que me han cuidado mucho y estoy muy agradecida. Fue lo que empezó a decir. Entonces, Kate, con todo lo que pasaba en su misteriosa cirugía abdominal, Fabiánitos, sacó un poco más de información, dejando, bueno, rompiendo cierta mala información que se estaría de nueva cuenta filtrando el día de hoy, incluso dándola por muerta. Pero esto no fue así. En enero, dice ella, me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. En ese momento se pasó que la condición mía era bien mala, es decir, que tenía cáncer. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de esta cirugía encontraron que el cáncer había estado presente dentro de mi cuerpo. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento previo de quimioterapia. Ahí está, Fabiánitos. La querida princesa dijo que ya está en las primeras etapas del tratamiento y continuo, diciendo también, o sea, con la radioterapia. Joanita, está preparándose para la radio y para la quimioterapia. ¿Dónde tendrá el tipo de cáncer? Ya no se ha dicho, ¿verdad? No, es decir, está en el estómago, o sea, en el estómago lo retiraron. Y bueno, ya solamente para prevenir futuros problemas le han aconsejado. ¿Por qué no le dices que a veces esto deja? Sí. Ella dice que la noticia al principio los dejó en shock a toda la familia, así que no tuvieron aliento. Para ellos mismos dar a conocer esto al principio apenas se dio a conocer los resultados, que fue muy complicado para tanto para su esposo, el príncipe William, y para sus pequeños hijos. Es de gran impacto, Fabián, y porque también se ha dicho que el rey Carlos tiene cáncer. Así es, también está luchando con el cáncer. Los dos tienen cáncer. Kei dijo que el procesar de todo lo que ha ocurrido, que no ha sido fácil, tampoco dice que esto es un tema privado, por lo que sus hijos Charlotte, George y Luis, pues no están como tomando muy bien la noticia porque es algo fuerte, incluso tienen razón de lo que es esta enfermedad tan fuerte como el cáncer. Por último, la princesa dijo que se encuentra bien, que se encuentra concentrándose en sus cosas para ayudarla a sanar, primero en su mente, en su cuerpo, en su espíritu. También dijo que le mandaba un mensaje de apoyo a aquellas personas que actualmente la están pasando bien mal, ese tema del cáncer. Es una enfermedad, la verdad, que impacta porque, no, nadie quisiéramos tener este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad muy dolorosa. Es una enfermedad que los tratamientos, los cuidados, todo de verdad que es muy duro. Total. Recordemos, Fabinitos, que la princesa estuvo 13 noches en el hospital y salió el 29 de enero. Ahí fue donde se empezó a especular, incluso Monividente salió también a decir que ella tenía cáncer y que le quedan 10 meses de vida según Monividente. Bueno, ojalá, ojalá que esto, pues, ojalá ya pueda radicar el cáncer que están hoy enfrentando. Una enfermedad que, pues, que sí deja en shock a cualquier familia, ¿verdad? A cualquier familia. Te leo. Bueno, dice, hola Omar, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Bueno, dice Omar, regresando a Cate, Milton, el rey Carlos, padece cáncer de páncreas en la fase terminal y los dos se van a despedir de este mundo este año. No sabemos quién de los dos se va a ir primero, pero dice también que se van a morir este año. Bueno, eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Pero, pues, ustedes saben que hay gente que empieza como a atinarles y siempre esa situación de los videntes, por así decirlo, pues, a veces dan, lo dejan a uno frío, ¿no? Con esa información porque le atinan. Sí, porque muchas veces sale cierto todo. Termina atinándole a esa situación, ¿verdad? Bueno, Silvia dice, Silvia Montes dice, hola, buenas tardes. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Dice Rosa, Arias y Guapo los dos, ella di mi like. Ay, gracias por ese like, gracias, Fabinita. Silvia, gracias, dice, está bellísima, está bonita. Gracias, es el like, tan bonita. Zaira dice, hola, ya di mi like desde Pachuca. Bueno, Fabinita, vámonos para otra situación. Alguna gente ahora va llegando del trabajo, se va a acomodar en su casita, es sábado, fin de semana, preparándose para esta Semana Santa. Y, bueno, ya sé que hasta ahora, pues, muchos tienen ya un poco más de tiempo para la información, para el mitote. Y ustedes me ayudan a deliberar, porque su opinión es la más importante en nuestro programa, ¿verdad? Los que están de acuerdo con una cosa, los que no, igual pueden comentar, escribirnos, y, bueno, los vamos a responder. Esta semana es muy importante, Fabini, porque mucha gente, especialmente los niños, tienen vacaciones, entonces mucha gente se va de paseo, otros se quedan en la casita, otros se quedan orando. Ahí escriben, ¿qué van a hacer ustedes, Fabinitos? Exacto, cuéntenos qué van a hacer en Semana Santa. Así es. Y nosotros vamos a informar. Oiga, ahora vamos a hablar del tema de Laura Zapata y Yolanda Andrade, ¿sí? Una situación, pues, que se hizo viral entre el día de ayer y el día de hoy. Situación bien complicada, porque incluso esta mujer, Laura Zapata, está haciendo bien, bien, le están tirando muy duro, porque arremete contra el presidente Manuel López Obrador, y, bueno, pues, esto, esto, la verdad, está fuerte, y más sobre situaciones y maldiciones que, que ella, pues, manda a pequeñitos, a inocentes que no tienen que ver nada, ¿sí? Y lo va a poner en contexto de que la situación que estamos, o vamos a platicar. Hace poco, Yolanda Andrade aseguró que Laura Zapata había tenido un romance con dos mujeres, estas dos mujeres del medio artístico. Si bien ella no dio nombres, no dio detalles de quién era, la presentadora mencionó que las involucradas son una actriz y una cantante. La actriz dice ella que ya falleció Joanita y que la cantante está viva. Esta cantante, incluso ahora, escuchaba a Alejandro Zúñiga, habló directamente, Alejandro, con Yolanda, y ahora les cuento qué fue lo que le dijo. Usted me recuerda ahora para continuar esta información. La conductora hizo esta revelación tras saber que Laura habló sobre el presunto noviazgo que hubo entre el ya fallecido y, ojalá descanse en paz, Nicandro Díaz, quien falleció hace algunos días, y nos nombró que Thalía había sido una trepadora que estuvo con él simplemente para llenarse de fama. Inmediatamente, pues, reventaron los comentarios en contra de Laura Zapata por dicha información. Además de recibir también sus supuestos amoríos, Yolanda arremetió fuertemente contra la villana de telenovelas. La conductora tachó a Laura de ser una persona envidiosa, vulgar y mantenida. Y en lo de vulgar me consta, Joanita, porque lo que les voy a poner ahora, unos audios... Son muy fuertes. Son aterradores, son cochinos, vulgares, y eso no se le desea a nadie, porque está bien fuerte. En una plática, bueno, con diversos reporteros, ayer en la ex participante de Siempre en Reinas, tiene cosas más importantes por hacer que hablar sobre Yolanda. En el aeropuerto la captaron a preguntarle ciertas situaciones y cito lo siguiente. No voy a enterar en ese lupanar, un lupanar burdel. No tengo nada que decir. No voy a estar contestando preguntas de lupanar. Soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. No voy a detratarme de lo que digo. ¿Sí? O sea que ya sigue seguro. No, está fuerte, está fuerte. Al ver, fíjense, Fabiánitos, la insistencia de la prensa, a los reporteros que estaban ahí en el aeropuerto para saber si tuvo algún amorío con una mujer o si tendría problemas en hablar sobre su orientación, la actriz señaló que no es del interés de nadie saber sus preferencias, pero ella no, no, es decir, ella no lo negó, no negó que, pues, dejó mucho en qué decir. Estaba de mal genio, no le gustó, pero no dijo, no. No, lo único que dijo Joanita es que los hijos sabían quién era ella y que, pues, los perros que ladran a ella no les importa. Si no le importa quién ladra, quién la comente. Y, bueno, esta situación, pues, durante la conversación, los reporteros le recordaron lo que dijo sobre el supuesto romance entre Nicandro y Talía. y esto, esto, pues, Laura simplemente mencionó que sus palabras habían levantado muchísima polémica y que prometió ya no hablar sobre las relaciones ajenas. Esto, pues, rápidamente, como les digo, Fabiánitos, se hizo, se hizo viral. Hasta el momento, Yolanda Andrade no se ha pronunciado ante las declaraciones de Laura Zapata, por lo que se espera una pronta respuesta de parte suya. Y fíjense, Fabiánitos, que, ¿por qué empezó toda esta polémica? Vamos a empezarlos como, como, a contextualizar la situación en orden numerológico, se dice, en orden de ideas. Esta señora, Laura Zapata, pues, le mandó una mala vibra cuando Yolanda Andrade estuvo el año pasado bien enferma. Vamos a escuchar primero el audio, el audio de Laura. Cuando le deseó el mal a Laura Zapata, a Yolanda Andrade. Le deseó el mal a un bebé pequeñito, al hijo del presidente, al nieto. El nieto del presidente. El presidente Manuel López Obrador. Sí, hay quienes no están de acuerdo con el presidente, hay quienes sí, y listo, y es válido, ¿verdad? Pero tú andar, de repente, deseándole la mala vibra, la mala vibra a un pequeñito inocente que no tiene que ver nada, pues, pues, es otro... Es delicado. Es delicado, dice mucho de ti. Porque es una persona inocente, no tiene nada que ver con el presidente, con la política, con nada. Simplemente es una criatura que acabó de nacer y no tiene nada que ver. Ahí va. ¿Cómo está Yolanda de su salud y eso? ¿Qué puede suceder? No sé, mi amor, no sé, mi amor. Yo creo que cuando tú avientas dardos, cuando tú avientas un boomerang, el boomerang da vuelta en la esquina y se regresa a cortarte la cabeza. Ya les di la de ocho. Oye, yo decía que si le había hecho la macumba a Verónica Castro. No, mi amor, Verónica es una reina, pero aunque se lo merecería. Laurita... Oye, mi amor, ¿cómo es posible hacer lo que hizo con Verónica Castro? Escuchamos, ¿por qué se lo merecía? Le preguntan los reporteros el año pasado a la gente que en este momento va llegando y se van conectando. Estamos hablando en esta parte, en este segmento de este programa, lo que sucedió de Yolanda Andrade y Laura Zapata. Las palabras, bueno, lo que Yolanda Andrade asegura que Laura Zapata estuvo con dos mujeres de relaciones íntimas y todo basa en porque Laura Zapata tiene como una rabia en contra de la comunidad LGTB, ¿sí? O sea, siempre les dice, les trata bien duro, ¿sí? Y sobre todo, pues respondiendo sobre a qué merecía ella lo que acaba de decir Yolanda Andrade. Entonces estoy poniendo en contexto, primero el audio que tuvo el año pasado Laura refiriéndose con maldición hacia Yolanda Andrade. Después de esto, sale otro audio después después lo pondré, donde esta señora le desea el maleficio a un bebecito, al nieto del señor presidente Manuel López Obrador, donde que, bueno, qué tan podrido, Joanita, tiene que estar un corazón de un humano, de un ser humano, para desearle el mal a otro. Sea un bebé o sea Yolanda, o sea, sea quien sea. Eso dice mucho que decir. No, Gabini, ella está llena de rabia, rencor, resentimiento, odio en su corazón. Literal. Porque eso es lo que expulsa hacia las otras personas. Y entonces, dando sus respuestas, hoy en este chacaleo, donde están todos los reporteros, bueno, mira, Yolanda dijo esto de ti, tú qué opinas sobre esto. Entonces ella dice que no va a hablar más del asunto, no va a decir más. Tampoco iba a opinar un poco más sobre lo que sucedió, o las palabras que dijo hacia el señor Licandro Díaz, este director ya falleció lamentablemente, responde otro audio. Escuchemos. Pues ya está más fuerte, ¿no? Tenemos. Yolanda reaccionó ayer. A ver, mi amor, dije, cuando me sé, yo sé. Y se alegra y se enorgullece de andar, diciendo malas palabras, puta, sos, hacia las personas, incluso hacia el presidente Manuel López Obrador, ¿verdad? O sea, para ella esto es lo máximo, lo máximo. No iba a contestar preguntas pendejas. Es que Yolanda Andrade dijo que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante. Que si te mentiré. Ándale. Ya te sacaré. No la sabía. No voy a entrar en escena de un planar. No voy a entrar. Pero, ¿qué le dices a Yolanda? No tengo nada que ver, por el amor de Dios. O sea, yo voy en este momento a corriente a un barco para un trabajo. Tengo muchos años siendo una actriz, una cantante, una escritora. Ahora tengo mi programa de política en la típica TV. Ella tiene un programa de política, ¿sí? De programa de política. Incluso lo tiene con este señor, el señor Carlos, Carlos, Carlos Alaraki, creo que es, que incluso es un detractor de los grandes en contra del presidente Manuel López Obrador. Trabaja en este programa Laura Zapata. Continuemos. Le miento a la madre al presidente con toda seguridad. Le miento a la madre al presidente con toda seguridad. Presidente con toda... Repetamos. Le miento a la madre al presidente con toda seguridad. No, no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar. Vivo que eres muy vulgar, que eres más vulgar que ella. Muy corrientita. Ahí pudimos escuchar las declaraciones, las palabras en el aeropuerto antes de viajar para Europa. Creo que va a estar un mes y medio aproximadamente fuera del país. Las declaraciones son fuertes, ¿no? Ella se vanaglorea, se pone muy orgullosa. Decir, tengo un programa donde le aviento la madre al presidente todos los días. Eso es lo que hay en su corazón, mira. Eso es lo que hay en su corazón de esta señora Laura Zapata. Y bueno, pues, si lo es o no lo quiera reconocer, si tuvo un romance con otras personas, pues con una cantante y una actriz, eso es su problema. Pero el tema de andar funando, criticando, hundiendo, tirando a la comunidad LGTB, pues eso ya no se vale. En varias ocasiones ha tenido, pues, muchas... A ver, yo voy a buscar por acá unas palabras, por ejemplo, en su momento, cómo se ha manifestado, pronunciado ante la comunidad. Estos son medios, periódicos bien importantes, que han sacado notas en donde puede ver el rechazo de Laura Zapata hacia la comunidad. Ejemplo, Laura Zapata azota las redes con su última polémica. Tampoco me gustan los gays. Mira, ahí está. No sé si podemos ver. Este es el periódico Infobay. Aquí dice, Laura Zapata defendió a Vicente Fernández tras el escándalo del hígado gay. Aquí está, Laura Zapata discrimina a Felipe Najera. Ella incita al odio, sí, incita al odio. Entonces, aquí está la situación, pues, ¿por qué toda esta polémica? ¿Por qué en este momento está siendo viral el día de hoy sobre situaciones sobre que, pues, Yolanda Andrade dice, yo sé que ella tuvo dos personas, es decir, pues, del mismo sexo con quien estuvo una situación de romance y, pues, esto, pues, revivió el pasado de Laura Zapata y, aparte de eso, pues, se suma a lo vulgar y, bueno, cómo se expresa mal de las personas. Fabián, ahí las dos tienen cosas guardadas en su corazón porque mira que Yolanda Andrade también tenía algo, eso guardado que le había hecho Laura León cuando ella estaba muy enferma, que también fue muy fuerte. Sí, sí, así es, Joanita. Y ella dice, bueno, pero ¿cómo me desguito? Y encontré la oportunidad y también. Y ahora, Laura Zapata, digamos, las dos son muy fuertes en esta polémica. Ahora, Fabiánito, fíjese que yo ahora escuchaba yo a Alejandro Zúñiga, para los que pronto no, es un periodista que tiene su canal en YouTube. Él dice que se contactó directamente con Yolanda Andrade por Instagram, es decir, personalmente, y según lo que dice Alejandro, ya la actriz con la que estuvo este supuesto y alegadamente este romance con Laura Zapata ya falleció, ¿sí? Se hablan de dos, ¿no? Creo que será Elena Rojo, se mete ahí, ¿no? Está Elena Rojo y está Renata, no me dio la apellido, en su momento. Bueno. Que fallecieron ahora, Renata, las dos fallecieron en febrero. Sí, o sea, ahí... Y Elena Rojo. Hay dos, hay dos, sí. Porque dice, y no hace mucho falleció. Sí, sí. Y se habla también de una cantante que está bien viva. Entonces le dice, le dice Yolanda Andrade a Alejandro Zúñiga que va a hablar la cantante, Joanita, con la que tuvo este amorío, ¿sí? Dejando claro, pues, esta situación tan complicada que tiene ahora Laura Zapata y Yolanda Andrade. O sea, va a ver, va a hablar muy pronto, la próxima semana va a haber un comunicado de esta supuesta cantante, no sabemos quién es, que va a hablar y pues va... O sea, esto va a estar fuerte la otra semana. Si va a hablar es porque... Lo va a poner a pecar en Semana Santa. Ay, chirrón. Yolanda Andrade dice esto y la tiene, es porque sabe que es así, ella como que le está destapando todas las cosas... Las tumbas podridas. A todas las artistas cantantes. Ay, mi Yolandita, por favor, no te acabes, por favor, cuídate mucho, porque necesitamos mucho, mucho, mi tuave para el futuro, ¿sí? Esta es la información, Fabinito. Esto estuvo cañón el día de ayer y bueno, pues es viral, es tendencia y ustedes saben que a mí me gusta hablar todo lo que es tendencia, lo que ha sucedido en el día o el día anterior y aquí lo revivimos, hacemos un pequeño resumen de lo que ha sucedido en el transcurso, en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Te leo. Dice Dulce María, hola, buenas noches, Fabinito, desde Venezuela. Hola, Dulce María. Omar Silva dice, Laura Zapate y Yolanda Andrade son buena onda. Vicky Macías dice, pues a mí me cae muy bien Yolanda, me da gusto verla muy recuperada, sí, y está súper recuperada y se ve muy bien. Guadalupe dice, buenas tardes, bendiciones. Dice, las personas se les conoce por la manera de que se expresan. Dice, por aquí ninguna de las dos tiene paz en su corazón, de lo profundo del corazón abra la boca. Ajá, las palabras y calumnias de Yolanda Andrade no son agresivas, usted no está siendo imparcial. Dice Leti Villaderes. Pues mi Leti, pues a veces la lengua no la puedo dejar quietita, me pica la lengua, pero todo hay que decirlo, sí, yo no le doy la razón a ninguna ni a la otra, por eso les dije, ustedes opinen y comenten, porque cada uno de ustedes tiene su opinión y es lo más importante, ¿verdad? Así que si esa es la opinión que tiene mi querida Leti, pues es respetable, ¿verdad? Es respetable. Evidentemente no hay personas perfectas, cada uno y cada quien tiene sus propios demonios, ¿verdad? Pero bueno, esta es la situación que está sucediendo el día de hoy y estamos hablando simplemente de personajes del espectáculo, ¿verdad? Que dan a entrever su vida personal, íntima, porque esto es íntimo, lo exponen al público y al espectáculo frente a cámaras y micrófonos, así que bueno, no estamos inventando ni quitando, estamos hablando sobre esta situación parcialmente. Pues he hablado también de Yolanda Andrade que ha tenido su cuento, que ha tenido su... Con Verónica Castro. Con Verónica Castro. Sí, y bueno, situaciones, no sabemos si esto sea verdad o mentira, pero todo lo que hablamos aquí es basado en lo real, en lo que se vive todos los días en el espectáculo. Para esto se ve, Fabini, como si fuera también una venganza a Yolanda Andrade porque, bueno, qué necesidad tenía de decirle al público. Sí, sí, no, no, o sea, pero... Pero como Laura Zapata empezó primero. O sea, hay cosas que se tienen... Vea, hay cosas que se tienen que... Por ejemplo, Fabiñitos, yo aquí tengo colegas en YouTube, ¿sí? Y los unos se tiran con los otros. Yo nunca lo voy a hacer, porque respeto mucho el trabajo de mis colegas en YouTube, su trabajo. respetuosamente siempre me dirijo, hablo de ellos cuando se habla de una nota, ¿cierto?, como lo acabo de hablar, pronunciar en este programa de Alejandro Zúñiga, que él habló, es decir, supuestamente alegadamente Alejandro Zúñiga decía en su programa ahorita hace un ratito, porque también lo veo, que tiene un audio, bueno, tiene una conversación con Yolanda Andrade y que Yolanda le dice que, pues, aparecerá en unos días la respuesta a esta cantante, ¿verdad? Y así como opino, o sea, entre colegas, yo jamás, pues, me pongo como a tirarnos entre compañeros. Y en el caso de los cantantes, actores, conductores, pues, es el mundo del espectáculo. Ellos viven de esto, ¿sí? Este dice un chisme, este dice otro, su nombre resalta en el buscador de Google, Yolanda Andrade, Laura Zapata, ¿sí? Del que hablemos, eso es tendencia, ¿sí? No sé si lo harán por estrategia, lo harán porque lo quieren, porque lo que venden, ¿sí? No sé. Y lo ponen públicamente, ¿no? Hay veces mucho de estos casos, Fabi, y también ellos mismos, entre ellos, me lo causan para causar como tendencia en las redes sociales porque necesitan vender o también tienen problemas internos cada cual. Bueno, dice Silvia Montiel, dice nadie es juez porque podemos juzgar, dice mi abuelita, que es más peligroso lo que sale en la boca que lo que coman. Totalmente, así es. Así es. Ellas están peleando, se están sanguerriando. Dice Juana, dice, hola, saludos desde Puebla, ya di mi like. Saludos. Magali dice, Fabini, aquí desde Cuba, te amamos, nos encanta tu canal y ustedes son maravillosos. Gracias, Magali. Qué bella tu asistente. Ay, qué bonita. Ahí está. No, no, es que no me gusta. Saludos, pico, 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 vean, mire, aún están vivas las florecitas que le, que le, bueno, que le mandé el regalito para el, del cumpleaños. Ahí está, mire, están vivas. Se dieron con mucho amor y cariño, por eso están vivas. ¿Cuántos llevan a ella? Ella lleva, 15 días. Van a cumplir 15 días. Bueno, vámonos para otra nota, Fabinitos, dejando el tema de Laura Zapata a un lado y dejando el tema de la presencia de Gales a un lado. Vamos a enfocarnos en esta noticia que está bien fuerte, bien, bien triste. A ver, voy en orden de, de, de ideas porque se me perdió el, la guía que tengo en este momento. A ver, a ver. Luto en la televisión. Ah, sí, tenemos luto en la televisión y, y bueno, continuamos. fíjense, Fabinitos, que, bueno, se dio a conocer la muerte de Jesús Roberto, la bala comediante de Gio Montano. Dibutó en el medio artístico nacional en 1996 con el espectáculo en vivo y que rápidamente causó sensación en su natal, Monterrey. El medio artístico nacional, pues, está de luto por el lamentablemente fallecimiento de Jesús Roberto Garza, mejor conocido como la bala. De acuerdo con los primeros reportes, el comediante de Gio Montano murió durante la madrugada de este viernes, 22 de marzo, a los 68 años, más o menos, creo que tenía. Por complicaciones de su salud, pues, se desconocen, se desconocen totalmente y su familia posteó lo siguiente. El día de hoy, a las 4 am, falleció uno de los mejores comediantes que ha dado Nuevo León, Jesús Roberto Garza la bala, Quien en paz descanse, informó un familiar de este comediante en sus redes sociales, precisamente en Facebook. Hasta el momento, ni sus seres queridos, ni su manager o compañeros de trabajo, pues, se han pronunciado al respecto. No obstante, las redes sociales oficiales del comediante se inundaron de comentarios, pues, rápidamente a favor de su familia, dándoles el sentido pésame por su pérdida. Entre los famosos, prácticamente todos los comediantes de la vieja guardia, pues, en ese momento han generado muchísimos mensajes y han expresado su condolencia, por ejemplo, el señor Jorge Falcón, Teo González, Liliana Riega, La Chupita, Lucila Mariscal, Aida Piers, Lodena de la Garza, Moisés Suárez, Freddy Germán, el señor Carlos Benavides, Bonavides, perdón, Franco Escamilla, acaba de dejar un mensaje tremendo en sus redes sociales, también compartió mucho tiempo con este conductor de espectáculos, también entre ellos Luis Eduardo Rico, Daniel Miramontes, JJ, Adelán Uribe, Jordi Rosado, bueno, varias personalidades del espectáculo, de la comedia, pues, se han manifestado con mensajes bien bonitos. Fíjense, Fabi Nitos, que según la información, él entró al hospital con una hernia inguinal, bastante prometedora, bien grandota, y después que les trajeron esta, pues, se hablaba de una hernia, era un cáncer que ya estaba, pues, regado en su cuerpo, desafortunadamente. En su momento hicieron publicaciones para pedir donaciones para el tratamiento, no se hablaba de qué era, porque estaba pasando por un mal momento, pero tal vez la familia lo quiso tener en, pues, en secreto, porque la situación a veces, quieren estar en, pues, hermética la información, ya que... No se filtra mucho por el hacer año a la familia. Entonces, bueno, esta es la información que dio mucho de qué hablar en hora de la madrugada, del día de hoy, porque la información, pues, fue confirmada el día de ayer. Que en paz descanse. Muy, muy lamentable. Sí, una... Daniel dice qué triste están falleciendo los grandes. Muy conocido su nombre, me dice por aquí, dice Adriana, dice, ¿cómo llamaba él? Era Roberto Lavala, mejor conocido como Lavala, era su nombre así, artísticamente, ¿sí? Pues, trabajó con muchísimos comediantes y justo uno de los que lo había contratado, bueno, recientemente para sus producciones había sido Franco Escamilla, o sea, tenían un buen stand-up comedy para lo que venía este resto de 2024. Muchas presentaciones, muchas fechas en Monterrey, en Guanajuato, en Acapulco, estarían en Mérida, en California, Colombia, Perú, o sea, iba a ser una mancuerna con este gran comediante. Pues, descanse en paz. Un abrazo fuerte para la familia que... Marta, con respecto a lo de Yolanda, dice, Yolanda es muy mentirosa, lo mismo decía Verónica, no sé cómo Thalía permite que Yolanda hable de su hermana. Bueno, son comentarios, todos sus comentarios son válidos, siempre los vamos a leer, erradicó que Yolanda se enojó porque, porque, Laura Zapata estaba hablando de que Thalía era una trepadona y se metió con, con Licandro Díaz simplemente por interés, ¿verdad? Solamente para escalar, ¿sí? Dice Lourdes que descanse en paz, este señor, yo nunca lo escuché ni lo conocí porque era famoso. Ustedes lo pueden googlear, Fabiánito, lo pueden googlear y... Y era de México, de mexicano. Esta es la fotito, vea. Ahí está, míralo. Esta es la fotito. Y trabajó con grandes personalidades del espectáculo, como les digo ahorita, de la comedia, Jorge Falcón, Teo González, Liliana Riega, La Chupita, Lucía, Lucila Mariscal, Moisés Suárez, o sea, era, hacía parte de todo este gremio de, de grandes, bueno, de grandes, de grandes de la risa, del humor, comediantes de los comediantes buenos, buenos. Adela, saludos desde Argentina, hola Adela. Argentina, yo quiero ir a Argentina, fíjate, quiero ir por allá, estar un tiempo, pero, pero no sé, no, no, no conozco mucho, no conozco mucho, quisiera ir, todo lo que conozco es por internet, pero, pero quiero ir a Mendoza, a Mendoza, Argentina. Reina, saludos, ¿cómo estás? Hola mi reina, saludos, vamos a pasar de información, Fabinitos, y vamos a hablar ahorita, a ver, ¿cómo están en el orden de las ideas de estas noticias? Tengo, sí, 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 muy bien, sigue Daniel Bisoño, ¿cierto? Vamos a hablar de Daniel Bisoño, porque, bueno, reaparece, Daniel Bisoño reaparece, el conductor continúa en este proceso de recuperación en su casa, ubicada en Jardines del Pedregal, en una lujosa colonia de la Ciudad de México, que incluso, pues, está teniendo problemas legales con el predio, Fabinitos, con el predio, porque se lo quieren quitar, o sea, se lo quieren quitar, sumado a las desgracias que tiene el conductor, la enfermedad, la convalescencia, ciertos líos, ciertos problemas de salud, que son, pues, bien graves, se le suma ahora que le quieren quitar el predio, y bueno, vive allí en un lugar, pues, la casa no, pero el predio sí, donde fue construida la casa. Entonces, Daniel Bisoño, el famoso conductor de Ventaneando, que es muy querido por muchos mexicanos, se encuentra actualmente en una fase de recuperación en su hogar, tras ser hospitalizado por una difícil infección pulmonar. Pues, esto, lo, lo, tuvo, pues, que permanecer en esta unidad de terapia intensiva, casi por un, ¿qué? 19 días, Joanita, internado prácticamente, eh, eh, o un mes, ¿verdad? O un mes, ¿estó hospitalizado él? Un mes. Un mes. Un mes estáctico. Sin embargo, durante la mañana de este viernes, Fabiánitos, 22 de marzo, pues, se realizó una transmisión en vivo, con Ventaneando, Pati Chapoy, Pedro Sola, y él se encontraba en la sala de su casa, y compartió detalles sobre su estado de salud actual. Eh, se pudo ver muy flaco, muy flaco, eh, eh, vamos a, yo ando buscándome por ahí, por favor, Joanita, eh, y bueno, no puedo poner el audio de él, pero entre las palabras que dijo, cito lo siguiente, no hay nadie en casa, se les extraña con todo el corazón, estoy muy bien, Pati, la verdad es que hay una gran mejoría, ya estoy aquí en la casa, ustedes estuvieron informando puntualmente, que era lo que sucedía conmigo, y que es la única verdad, que es la que da Ventaneando, publicó, pues, el querido conductor, afortunadamente, logré salir del hospital, estoy aquí en la casa, prácticamente, con un 85% de movilidad, porque, como estuve muchos días en terapia intensiva, estuve varios días entubado, pues, mi cuerpo aún se, le, 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 le costa recuperarse, eh, Fabianitos, aquí está lo que yo les platicaba hace unos días atrás, y es que, recordemos que la semana pasada, platicamos con ustedes, que en la residencia de Daniel Bisoño, se habían visto entrar cámaras, micrófonos, luces, algunos ingenieros de audio, ingenieros de cámaras que manejan todo este rollo entrando a la residencia de Daniel Bisoño. Patti Chapoy ya había ido a visitar a Daniel Bisoño y pues había sugerido que si tenía una mejoría le pudiera dar una nota. Una nota. Bueno, evidentemente después sale este audio, el que fue pues muy polémico porque se escucha lo forzado, se escucha bien pero se escucha forzado para hablar y más que para el público este audio iba evidentemente para Patti Chapoy. Pero mucha gente empezó a escuchar, a poner atención a las frases, al tono en que habla, la forma en que se expresa, en cómo modula, en cómo respira, en cómo se dirige, en lo que está hablando en esas palabras de ese audio y dice mucho, se siente forzado, se nota que con tal de que el programa quede bien o Patti Chapoy quede bien, pues él hace lo posible por tenerlos contentos. Vamos a escuchar el audio y después hablamos de por qué y cómo se dio este video donde apareció ayer Daniel Bisoño y que se hizo viral y que se hizo pues dio tranquilidad porque se puede ver en gran parte Daniel Bisoño mejorado, ¿verdad? Había, había, sí, había bajado creo que 20 kilos, ya se encuentra recuperándose un poco pero tras de esto Daniel Bisoño se descompensó. Siete minutos que le salieron muy caros a la producción. Primero vamos al audio, ¿verdad? A ti querida, ¿cómo estás? Pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación aquí en la casa, todo el día son terapias, todo el día, todo, pero me he recuperado bastante, bastante bien para todo y aquí estoy. Todavía a desplazarme no puedo porque no puedo subir bien, todavía la escalera fueron muchos días entubados, entonces estoy ya moviéndome casi casi al 100, pero todavía me falta un poco. Mil gracias, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero. Mil gracias, Pati. De verdad que, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel. Pues ustedes díganme si quieren que haga, no sé, a lo mejor un mensaje de voz, mire. Ustedes díganme en qué quiere que haga, qué quieren que haga, escuchemos. Que haga, no sé, pues ustedes díganme si quieren que haga, no sé, a lo mejor un mensaje de voz, mientras, para que no se vea, aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, tal vez estoy flaquito. Entonces, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso, pues estoy puesto. Ahí está, cualquier cosa que ustedes quieran que diga, estoy puesto. Bueno, ahí está. Se había dado la orden que Daniel Bisoño, pues pudiera salir en pantalla desde Zoom, lo platicamos aquí hace unos días, se los comentamos, que así como lo hizo Ricardo Cázares cuando sufrió este infarto, que, bueno, que afortunadamente sale mejorado desde la clínica y que incluso pudo asistir a la premiación de los Oscars, donde siempre él viene haciendo muchos años siendo presentador de este conductor, de estos premios, lo hizo desde su casa. Ricardo Cázares no pudo viajar a Estados Unidos, pero lo hizo desde su casa, via Zoom. Y así mismo estábamos platicando la semana pasada que Daniel Bisoño se estaría preparando para hacer este video en el cual salió ayer para Ventaneando. La información que hay, que se tiene de varios conductores, de varios medios de comunicación, incluido el argüenderito, confirmado pues ya en este chacaleo, donde habíamos varios que nos mentemos y nos enteramos de varias situaciones, después de que Daniel Bisoño termina de grabar, Joanita, este video, porque el video no estaba en vivo. Él se enlazó con ellos, es decir, mira, fíjense que ellos tienen un... en la mañana pueden grabarlo, en la mañana pueden grabarlo, van con su ropa, cortan lo que sucede, algún tipo de error, algo pasó con la mayonesa de hace tiempo, con... No, la mayonesa de Pedro, ahora que le dieron la nueva oportunidad, él está con la misma camisa, ya había grabado el programa en la mañana, entonces dijo, pues voy a presentar la mayonesa, entonces hacen un corte y luego a nosotros los que estamos viendo la televisión, vemos el video donde aparece supuestamente la presentación, pero eso está arreglado, eso está editado y grabado unas horas antes. Esto sucedió con el programa de... con el video de... de... de Patty y... y Daniel Bisoño, lo grabaron en la mañana. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando graban esto, en el programa en vivo de Ventaneando, pues hacen un corte, tienen la misma ropa, y bueno, fíjense que tenemos a Daniel y cortan ahí, cuando Daniel desaparece, ustedes lo ven con la misma ropa a todos los conductores, pero eso fue grabado en la mañana. Cuando Daniel termina de grabar estos casi ocho minutos de producción, lo tuvieron que maquillar, le tuvieron que hacer... Está bien maquillado. Mucha, mucho... Y ustedes saben que las cámaras, pues te aumentan algunos kilos, entre cinco o seis kilos, te aumenta en una cámara, te da pues ese efecto visual. Para Daniel Bisoño haber hablado, esos casi ocho minutos, siete minutos y algo, pues tuvo que... Duró siete minutos, perdón. Siete minutos. Siete minutos duró. Tuvo que hacer un esfuerzo tremendo. Tanto así que el aparatito, donde él se apoya para su oxígeno, para fortalecer sus pulmones, pues no estaba dando abasto ni al máximo, apenas terminaron la producción. Tuvieron que llamar algunos, bueno, especialistas en esta área, para, pues, controlarlo, estabilizarlo, porque, pues, hizo un esfuerzo tremendo para poderles dar, bueno, esta información a... O este video a Pati Chapoy, el gusto a Pati Chapoy, ¿sí? O sea, todo esto, pues, incluso dijeron que le van a guardar el puesto a Daniel para... para... porque saben que hay muchas especulaciones, que hay quienes estamos, bueno, al tanto del asunto, que Pati sí quiere reemplazarlo. Entonces aprovechó que el puesto de Daniel estará siendo, bueno, guardado, y ojalá sea así, ¿verdad? hasta que Daniel se recupere. Pero todo esto fue por el gusto, los antojos de Pati Chapoy, de que, pues, saliera en cámaras, ¿verdad? Ahí está. Esto lo había dicho Michel Roald Cabal, que Pati Chapoy ya estaba consiguiendo a una persona para reemplazar a Daniel. Totalmente, totalmente. Eso fue lo que... Le dieron... A Daniel le dieron luz verde. Bueno, hágame el favor, jovencito. ¿Te sientes bien con el audio? Cuando él dice, ustedes nomás digan qué quiere que diga que grabe. ¿Ustedes nomás qué quieren? Es que no lo digo yo. Vamos a escucharlo de nuevo. Mire, mire, mire. No lo digo yo, porque van a decir, Fabián, pero es que eres bien mitotero, chismoso. No, mire. De lo chismoso sí, de lo mitotero sí. Y de lo amarillento sí, pero mentiroso no. Aquí va. Entonces, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso. Ustedes, para cualquier cosa que quieren que diga, que quieren, ¿sí ve? Es como cuando hay una razón. Que mi mamá le mandó a decir que si le regala un poquito de sal. Que mi mamá le mandó a decir a la vecina que si le regala un poquito de azúcar. De nuevo, mire. Vamos a señalarlo. Para cualquier cosa que quieran que diga y eso. Para cualquier cosa que quieran que diga. ¿Quieren que diga y eso? Pues estoy puesto. Estoy puesto. Fabi, querida, ¿cómo estás? Después de eso se vino el video. El video. Es decir, gracias a Dios podemos ver a Daniel, sí, cierto, mejorado. Sí, sí, sí. Gracias a Dios podemos verlo de una... Me encanta verlo. Sí, claro. Me encanta cómo está, que está hablando muy bien. Se ve bien. Yo sé que tiene un poco de maquillaje y lo organizaron muy bien porque obvio no puede salir de entre las cámaras mal. Me alegra mucho. De verdad que me alegra mucho verlo como se encuentra en estos momentos. Vea, está la foto precisa como está él en estos momentos. Así está él. Se ve que ha bajado mucho de peso como le habíamos dicho nosotros acá. Se ve muy delgado. Y bueno, pero pues qué bien por él y por la familia verlo tan repuesto. Yo, Anita, pero todo esto por exponerse para no, bueno, pues... Cuidarse. No cuidarse, lo cansado, lo agotado. Esto le trajo consecuencias grabadas y videos. sus pulmones... O sea, él está haciendo su terapia, dice que la está haciendo dos y tres veces al día. Sí, la terapia con la persona que viene a ayudarle con su tema respiratorio, con el tema de movilidad en su cuerpo, articular. Bueno, está haciendo dos o tres veces diarias para tener una notoria recuperación. Pero... Pero... Todo por los caprichos de Paty. Eso. Se habla... Se habla que está intensificando las horas de terapia porque quiere recuperarse muy, pero muy pronto. Sí. Porque quiere irse a trabajar aventaneando. Por Dios. Debería tomarse su tiempo, debería recuperarse, debería primero pensar en él. Dijo que en una semanita va a estar listo, pero bueno, me late que ya Daniel Bisoño, con eso que pasó, lo vamos a tener en varios programas, así como lo hizo en su casa vía Zoom, ¿sí? por invitación y tal vez hablando de algún tipo de famosos, pero bueno, porque ellos saben que sin Daniel Bisoño el programa no es lo mismo. Y así Paty, pues quiere hacernos creer que le guarda el puesto, que se recupere. Decía, los médicos dicen cuando vuelves a trabajar, pero por internamente le están presionando, le están presionando. Hay otra cosa, es que al igual Paty sabe y lo tiene que saber también llevar y decir, porque es que él vende. Evidentemente. ¿Saben que si Daniel Bisoño está en el programa, por Dios, o cualquier nota de Daniel Bisoño en el programa, pues es buenísima para Paty? Pero le salió caro, caro, Fabiánitos, esos siete minutos para grabarle este video, este videoclip aventaneando, salió bien, bien caro. Se descompensó a Daniel Bisoño, no respiraba bien, tuvieron que llamar profesionales en esta área para atenderlo y estabilizarlo, porque no es lo mismo dejar el audio de veinte, un minutico, a usted, bueno, hacer el esfuerzo por verse bien esos siete minutos. Imagínese que no hubo preguntas entre ellos, bueno, ¿cómo estás? ¿cómo la pasaste? ¿la gente está diciendo esto? Cuéntanos, o sea, sabían que el tiempo con él era así, ¿sí? Y bien, y bien, pero es más, Daniel no estaba para hacer ni un video o así, o sea, él está para que se recupere, nada de cámara, luces ni micrófonos por el momento, pero bueno, caprichos de la Patti, chapo. Así es. Podemos alegrarnos evidentemente porque ya es realidad que Daniel tiene una mejoría, claro, una mejoría a estar en cuidados intensivos, pues ahora lo vemos muy diferente, aunque ahí está retocado, unos seis kilos más lo hace ver un poquito en la cámara, pero bueno, ahí está, está viendo con su hermano, dice que se quiere aparecer, que vive como un hippie, vive con el señor Alex Bisoño, con la novia de su hermano, la hermana Ivette, también va a visitarlo, el señor Concepción, la hijita Micaela, no está a tiempo completo con ella, pero pues se las llevan a ratitos y después regresa a la casa de doña Cristina, la ex esposa de Daniel Bisoño. Te leo. Bueno, dice, ahora acá, dice María, dice bendiciones a Daniel, qué gusto verlo. También dice Teresa Márquez, qué gusto ver a Daniel, que se cuide mucho, bendiciones para él. Bueno, dice Flores, Cali, Flora, algo así, dice, qué gusto ver a Daniel Bisoño, sigas recuperando, te esperamos, ven taneando, qué bueno que se encuentre bien. Bueno, también dice Claudia Núñez, dice, gracias a Dios, mi muñeco, le pedimos mucho a Dios por ti, que continúe en esta recuperación. Dice por aquí, a ver, te leo, si es que el corazoncito me deja, me deja ver, porque a veces no puedo ver esa parte ahí. Dice, si la Chapo loquita del programa, ella se va a ganar el desprecio del público. además se le extraña en el programa, pero no, que, nomás te, debe comprender que es por cuestión de salud. Pues así es, mi querido Juan, así es. Dice, que Dios los bendiga, que Dios bendiga a Daniel, ya no le echen tanto, qué, tanto Dios, existe, dejen echar tanta negatividad. Dice Sandra Bustillos. Dice por aquí, Adela Irazún, vení, te esperamos en Argentina. Ah, dice vení, no mentira, no voy a simular el acento argentino, porque de repente puede ser una, algo, algo grosero, ¿no? Dice, vení, te esperamos en Argentina, yo vivo, yo vivo en Mar de la Plata, a 380 kilómetros de Buenos Aires. Ay, eso suena como tan bonito, ¿no? Mar de la Plata, ¿sus qué? Hay una playa, una isla, perdona de mi ignorancia, pero, ¿qué lugares? ¿Cómo es ese lugar tan bonito, tan bonita, que nos invita por allá, por esos lares? Venga, por acá te están diciendo que te pareces a Brad Pitt. ¿A quién? Ay, Chirrión, Brad Pitt, Dios, o sea, voy a cobrar harto, voy a poner pública, contratamos una, para hacer pautas publicitarias, si ustedes quieren contratar sus programas, sus, ¿sus qué? Sus, sus productos, públicalos aquí, yo te los doy a conocer al mundo, Brad Pitt, eso suena como tan, tan fuerte, dice por aquí, hola Fabín y Jovanita, buenas tardes, los saludos de Guadalajara, un placer verlos y saludarlos, dice Leti Rubalbac, Rubalcaba, perdón, ¿se da hermanita de Rubalcaba? Marina, a ver, Marina, te cuento, Andrea Legarreta, ahora vamos para las noticias, sí, lamentablemente tuvo una tragedia, no son títulos amarillistas, recuerden, a muchos Fabinitos, que es que todo lo que hablamos no nos cabe en 100 caracteres que nos da YouTube, entonces colocamos las noticias más importantes, bueno, Evi, hola Fabín y saludos desde North California, USA, ya di mi live, así es Fabinitos, es que, pues en 100 caracteres que nos da YouTube para escribir el encabezado, pues no podemos poner todo, pero la mayoría de la gente que está acá y que incluso suele ver otros programas en YouTube, pues entienden que todo va basado en la miniatura, en la portada, metemos todos los personajes de los que vamos a hablar y algunos títulos como ejemplo para guiarnos a cada noticia, así que bueno, por eso es bueno vernos todo el programa, ¿verdad? Silvia Montiel, gracias a Dios, yo los bendigo, los proteja, ella es muy guapa y tú me caes muy bien, ay, gracias. Ay. Soledad Ríos, dice Laura, tiene mucha basura en su corazón, qué pena por ella. También Soledad Ríos nos dice antes que nada empatía. Empatía, así es. Gelacio, dice saludos, desde Morelos. Bueno, Fabianitos, vamos a hablar ahora de esta otra muy lamentable noticia que que trascendió en la familia, en la vida directamente de Andrea Legarreta, pues no ha tenido, no ha tenido, tuvo una desgracia y bueno, ¿qué fue lo que sucedió, Fabianitos? Andrea Legarreta está nuevamente de luto tras la muerte de su sobrino Mateo Díaz, el chico de tan solo catorce años de edad perdió la vida tras sufrir un fuerte accidente, una caída en su motocicleta, a pesar de que no murió inmediatamente, el joven Mateo tuvo lo que se presume como un tramautismo, sí, en el cráneo y que desafortunadamente pues perdió la vida en el hospital. Su madre, Valentina Martínez, de familia de Andrea Legarreta, brindó más detalles a través de sus redes sociales en un comunicado en donde se informó sobre su partida. Este es el mensaje más difícil. Tuvo un accidente el miércoles entrenando, desgraciadamente tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza que le ocasionó una gravísima elección. El día de hoy, Mateo decidió irse de este plano para transformarse en parte de él. Es decir, el accidente fue el miércoles, Joanita, el accidente fue el miércoles pero pues estuvo batallando y luchando y desafortunadamente pues murió al cabo de los días. Por su parte, Andrea Legarreta también compartió una publicación bastante conmovedora, bien triste sobre la partida de su sobrino y especificó que su sobrino pisó este mundo para brindarles enseñanzas a toda la familia. Cito el mensaje que posteó Andrea Legarreta en sus redes sociales. Mateo, de todos, llegaste a esta vida para tocarnos, enseñarnos con tu alma de guerrero de la luz, con tus enseñanzas, con tu maestría en vivir la vida hasta el fondo y disfrutarla en el amor, gozo, fortaleza, alegría y amistad, juegos y risas. Gracias por lo que nos enseñaste en esta vida y lo que nos seguirás enseñando ahora que has trascendido al más allá. Fue lo que dijo Andrea Legarreta en parte del comunicado. Gracias por haberme dado el dulce honor de ser tu manina, como me solía llamar. Qué felicidad tan grande me regalaste y me regalaron tus papás al elegirme a mí como manina de un ser tan especial y maravilloso. Tan solo 14 años, Dios, sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo, pero esto es la realidad. Ante esta descomunal tragedia Fabinitos, muchos personajes del espectáculo y compañeros del trabajo e empresa donde trabajan de Alegarreta, pues expresaron su sentir y su pésame. La conductora del programa hoy recibió varios comentarios de apoyo, de fortaleza, de pésames virtuales. Y es que Legarreta compartió la noticia en su comunicado de despedida a través de sus redes sociales y así la fotografía que compartió en donde se le observa en compañía de su ahijado y sobrino recibió varios comentarios empezando por la hija de su hija, su hija mía, Rubín, la prima de Mateo. Nuestro niño hermoso, te amaremos por siempre y para siempre, pues fue el mensaje que dejó la hija de Andrés Legarreta en su, bueno, en el post donde replicó y compartió la conductora esta, esta, pues, triste noticia. De igual forma, famosos como Raúl Araiza, Jordi Rosado, Natalia Jiménez, Gaby Pérez, Islas, Diana Méndez, Viviana Martínez, Galilea Montijo, Andrés Palacios, Adriana Lover, Benny Barra, Tatiana, Carla Gómez, Mauricio Mancera, África Zavala, Mariana Echeverría, Maka Carrero, Agustina Arana, Tania Rincón, bueno, entre muchas personalidades, pues, Maribel Guardia, le compartieron este sentido pésame a Andrea Legarreta y a la familia de este, pues, joven de 14 años que perdió la vida de esta forma tan, tan, tan tremenda, Fabi, entonces, bien fuerte, no le está pasando nada, o sea, viene, Andrea Legarreta viene en un proceso bastante difícil, el divorcio de, con su esposo, con Erick Rubik, el fallecimiento de su mamá, apenas hace que un año y pedacito, ¿no? O sea, y ahora, pues, la, hace poco también murió la abuela de las niñas, la abuela de las, la mamá de Erick Rubik, porque ellos tienen una buena comunicación, siguen siendo familia, bueno, una amiga que también tuvo como la maquilladora, que trabajó para allá muchísimos años y ya la había como una hermana, Nicandro, que también era muy, y Nicandro, pues, pues, más que amigo, más que jefe, era como un ser de la familia para Andrea Legarreta y ahora, más directamente, pues, pues, ahora están en luto, es su sobrino, sí, entonces, la familia ahora, pues, está pasando, vaya, vaya inicio, de semana para esta familia, todo nuestro, nuestro apoyo, solidaridad, para la familia y para Andrea Legarreta, un abrazo fuerte para ella, sí. Que Dios le dé fuerza, fortaleza, también a la mamá de este, de este joven, de verdad, que debe estar destrozada y la verdad, Fabi, es que las motos son un poquito... No, a mí no me gustan las motos, no me gustan las motos, respeto a la gente que montan ellas, que las tiene, pero yo siento que como, hay que mucho peligro en las motos, ¿no? Sí, claro. Siento yo, o que, pues... Si corre uno más riesgo, igual, bueno, yo manejé motos cinco años, no me pasó, gracias a Dios, absolutamente nada, pero hay veces no tenemos la vida comprada. Dice Juan Rosales, no conocía su canal, pero me agrada la forma en que comparten la noticia, me suscribo y doy mi like. Saludos desde Ciudad de México, Juan Rosales, ay, mi Juan Rosales, gracias por ese voto de confianza y bueno, estás en el lugar, un lugar correcto, ¿verdad? Tal vez los videos son los más chafos, mire, así nos movemos mucho, pero la información es verídica, real y concreta y puntual, ¿sí? Dice, Wenshoff, dice que triste, tan joven, Dios le fuerza más a los padres. Dice María Lía Rodríguez, allá los, hola, buenas tardes, saludos a ustedes de Monterrey, entonces ayuda a Bisoño y que pronto esté bien de salud. Así es, pero ya podemos verlo un poco mejor, ¿no? Ya que lo estén obligando, bueno, haciéndole, pues, exigiéndole, dándole luz verde que aparezca, es otra cosa, ¿verdad? Pero ya podemos verlo bien gracias a Dios y que eso es lo que, pues, lo que muchos queremos para él, a nadie se le desea el mal. Dice Leonor Grajales, que descanse en paz, Mateo, las motos son muy peligrosas. Dice, si hay playas, ciudad, ciudad, Veraniega, dice Adela, Adela Irursun, Irursun, si hay playas, ah, ya, en Argentina, en el lugar donde nos invitaron, bueno, prepárate a la cama que vamos para allá. Dice Paola Morales, dice, mis más sentidas condolencias para su familia, yo lo reciba en su eterna gloria. Yo cuando me adelgazo, de más, apenas si puedo hablar y si hablo, aunque sea un poquito, me desgüenzo y siento que me voy a desmayar. Imagínese, Daniel, dice Goldie. Y Goldie, ¿qué pasa? ¿Estás enfermita? ¿Es él o ella? No sé, perdón, perdón, ahí el mal pronunciamiento. Yo cuando me adelgazo, es más, ¿estará haciendo dieta? ¿Algo así será? Oh, bueno. Esto es la información que tenemos el día de hoy, Fabiñitos. Había mucho más que decir que contar, pero hay, nos quedaría corto tres horas para platicar y imagínate, íbamos a hablar media hora y me extendí una hora y siete minutos. Bueno, Fabiñitos, ¿ustedes qué opinan de todo lo que hablamos y platicamos en este video? Déjenme saber su comentario, su opinión, respecto a todos los personajes que hablamos aquí. Sea bueno, sea malo, es válido tu opinión. Y recuerda, si no te puedo responder en el chat en vivo, tú me puedes dejar en la cajita de comentarios tu opinión, tu mensajito, ¿verdad? Y lo estaremos respondiendo. Y cuéntenos qué van a hacer en semana esta. ¿Qué van a hacer? Cuéntenos, oiga, pero todo el tiempo no puede ser paseo y todo ese cuento, hay que buscar de Dios, ¿sí? Sea cualquier, como es la canción, sea la que sea la religión que tú tengas o cualquiera que sea la idea tú de él, pues hay que buscarle, ¿verdad? Más que pasear y buscar un momento de reflexión por todo lo que pase, sucede y transciente al mundo todos los días, ¿verdad? Incluso en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas. Amén, que así sea. Están conectados en Red Viral Fabini. Léalo, Joanita, ¿quiénes están en Red Viral Fabini? Ya leímos a Inchop, a Omar, hemos leído, ya leímos los... Muy bien. A todos los que están conectados. Y Flor, leamos aquí, Flor dice, primero Dios, recupérate pronto. Así es, primero Dios. Bueno, mis Fabinitos de mi corazón, querido público, querido, que les encanta el chisme sucuriente y panzón, pues ya nos andamos marchando y bueno, nos estaríamos viendo en un programa más tardecito si algo extraordinario ocurre o evidentemente mañana. Estaremos, nosotros ya vamos a trabajar toda la semana. Lunes festivo, martes, martes no festivo, miércoles, jueves, viernes, toda la semana. Hay que trabajar todo este mes, Fabini, porque recuerde que vamos para Cartagena, entonces vamos a estar en Colombia, entonces hay que hacerle duro. Así es, así es. La gente de Colombia, estaremos en Colombia en un mes, ¿no? Sí. Así es. Los quiero mucho, Dios los bendiga. Un abrazo y un beso bien panzón. Bien panzón.